Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con Vicente Fernández. ¿Cómo te fue en el palenque? No, no, soy Juan Vicente Fernández. Ah, Juan Vicente Fernández. Oye, cuéntame, Vicente, que creo que le ganaste a Arturo Meléndez hoy. Sí, me tocó ganar hoy. Se han agarrado una rivalidad muy sabrosa, ¿no? Pues ahí va. Me ha ganado él más veces a mí que yo, pero ahí vamos. Oye, que tú tienes muchos parientes en Estados Unidos que siguen tus... Ah, sí. Ah, mis hermanos, claro. ¿Y tus hermanos? Sí, sí. Fíjate que un hermano mío vivió muchos años allá y ya se regresó y otro sí sigue viviendo allá. Mira, estaba hablando con colegas tuyos y llegamos a la conclusión de que ustedes ahorita son buenos porque están físicamente, son dotados para su edad. O sea... Seguimos compitiendo, sí, el físico cuenta... Contra mayor es la categoría, el físico proporcionalmente agarra más importancia. Y tú eres flaco y no pesas. No, mi esposa dice que soy muy pesado, pero no más se yo decir. A ver, ven, acá viene tu hijo. Ven, hijo. Ven. A ver, mira. Aquí está tu hijo. ¿Pero este salió chiva o qué onda? No, no. Es como que le va el cruce azul, pero como juegan la chiva, tiene el corazón confundido. Sí, y bueno, ¿y con quién te vas a quedar? ¿Con las chivas o los azules? Ah, en el azul. En el azul, bueno. Este se va allá con los Álvarez. Oye, y bueno, ¿te gustó cómo está jugando tu papá? Sí, sí, juego bien. ¿Y juegas tenis tú? Sí, juega muy bien. ¿Y ya estás compitiendo? Ha dejado de competir por el fútbol porque le gusta más el fútbol. A ver, dile, papá, le está preguntando a mí. Sí, tienes razón. A ver, ¿qué pasó? Pues, desde que empecé a entrenar en Chivas me gustó mucho el fútbol. No, ¿cómo es posible que en este país? Es un, ¿ya puedo hablar? Sí. Es un monstruo el fútbol, se come todo, se come todo. Sí, no puede ser. Yo tuve que hacer una página de internet para que se hable de tenis. Sí. Y todavía me dicen, ¿y no vas a hablar de fútbol? No, es paloma. Aquí, prohibido el fútbol. Sí. Salvo en un mundial, ¿no? Y yo era futbolista, fui futbolista toda mi vida. Pero, es un monstruo. Qué tristeza, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú supiste de la serie México-Bolivia? Sí, porque estás siguiéndolo, ¿no? ¿Dónde deben de ser las series de Copa Davis? ¿En altura o a nivel de más? No, aquí, donde eran antes. En el Chapultepec, en el club alemán, para ganarlas. Y además viene más gente. Sí, claro. Ya no sigo más, ya. Muy bien, Juan Vicente, porque si no, me van a matar en la federación también. Hasta luego. Nos vemos, Alejandro. Cuídate. Ahora le vas a poner...